Y continuamos... Hola queridos amigos de YouTube Continuamos aquí con Mario Party 5 Ahora le toca a Wario Seguí en YouTube No, era mi... ¿Por qué dice eso? Es que sí, porque era mi... Pensaba que era Manolo Mallorca Yo tengo muchos... Yo es que soy politeísta, ¿sabes? Que hay muchos idiomas Queridos amigos de YouTube Ahora a continuación le sucede el minijuego de Mario Party 5 Este tengo atento Cuidado ¿Dónde el dinero a mi cartilla, por favor? Moverse en la macro que era Sí, está aquí va, pingüino Sí Se ha perdido el pobre niño Aquí viene a continuación una demostración de la derretición de los polos polares Mierda, viene toda la familia ¡Por Miguel! ¡Hijo de puta, vamos a tomarlo! Me quiero bañar, quitarse Daré trompo, así no se van a ponerlo ahí No, no, ya no No me recuerde a Basti ahora ¡No, no, no! ¡No! ¡Francis! ¡Francis! ¡Matadlo, eh! ¡No, hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡Sí! 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 ¡Yes! ¡Yes! ¡Mirad! 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 Ah, no, perdón, que me he confundido de polla ¡Joder! Ya están Queridos amigos de Youtube, manténganse a sus niños alejados de este vídeo Menores de 7 años Sí, voy a tener que ponerle un aviso a esta parada porque vamos... ¡Sí! ¡Mirados! Me imagino al niño pequeño ¡Ven! ¡Voy a hablar al niño de varias partes! Y vienen tan frangados así, me equivoco después ¡Aquí no entra ni tío! ¡Vaya ahí Dani! Pero Klecto es la suerte, ¿no? Te lo recargas encima, básicamente No, porque si lo quedas conmigo Te lleva a ti a la salida para que hagas facilidad a ti mismo No, pero la salida se vó a la salida más Ay, Dios mío ¡Dios mío! Solo que hace falta que nos ha robado más dinero ¡Bien! ¡Nia, nia, 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 nia. Puta suerte, Capuygate, que todo es 9 y 8 Venga ya, porque ahora vienen dos Sí, ya estoy encima de las 20 monedas ¿Qué has metido con el Dani? ¿Qué has metido con el Dani o con el Frank? Ánimo, potasio Corbusi Serás cabrón, pero ahora veis el Pitcho hacia ti El Pitcho, el Pitcho Dios, el Pitcho Qué gran jugada, Mike Lo malo es que te cae una moneda con el fútbol día No, si me voy a usar ahora el Pitcho contra, eh Con la fe de mi suerte va a acercarme a mí, si no ya va a ser ¿Qué coño ha sido? Pues has mandado una casula, esto es para mandado una torre Pero es 10 monedas Si te cuesta un patrón, un santo, a ver Si yo lo uso, robas una casula aquí en tierra Ahora va a usar contra mí, cabrón Para que la bolsa es contra mí Sí Pero si el Pitcho quita 10 minutos, digo, quita 10 monedas Es decir Amo, queridos amigos de YouTube, escucharme Se gasta 10 monedas para recuperar 10 monedas Está claro, lo que ha hecho ella por el que va ganando ahora mismo Pero si va y... ¿Por qué ganando? ¿Tienes tú la puta estrella? Sí, una estrella Y tú tienes tú Moneda de mi huevo, que interrogaciones ¿La interrogación la tiene Ale? No, tú también has empatado lo mismo Que hay los dos de la interrogación Pero es que tú además tienes marca de moneda y ni ni cuando la tos ¿Te ha protegido hoy el puente ese de galletas? Bueno, bueno, como solamente tengo una edad que así es puta moneda ¿Por qué os ayudáis? Si sois enemigos Porque el cuerno es único que montan ¡Cuidado! ¡Jejeje! ¡Batalla! ¡Batalla! ¡Ahora más hace falta! ¡No! ¿Pero si es un piraño o está el Boomba? Que mola ¿En la plaza? Sí Ah, este creo que es de los de Tembleque De machacar el botón, nada, está regalada Ah, no, me he equivocado ¿Suerte? No, ahí escalando a saltos, no tiene más Bien, voy a comprar las estrellas, ¿sabes cómo? No voy a hacer falta ni ganar ¿Por qué? Porque creo que es moneda suelta Más que vale llegar arriba No voy a dar modificación, no hay No voy a dar modificación, no hay No to' los putos, no voy a ir a esa mierda Jajaja No hay más minas putas No hay minas putas ¡YES! Miguel, acérdate sobra Yo llego ya, va Por poco Por poco Por que me caigo una vez Si no... Si no te fueras empapado ¿No está bien? Si mi abuela tuviera ruedas Sería un Ferrari, no mi abuela Amigos de YouTube, no, acaso del comentario Mierda Mierda ¡Cago en la leche! ¡Joder! Bueno, solo de A Bueno, solo de A ¡Purlo solo de A Solo de A ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cabrón es... A mi me da con cero En verdad que me facilía la potasio aquí, Arlon Sí Me debería haber salido 25 ¡No, fantasmacio! Me debería haber salido 25 ¡No, fantasmacio! Oye, pero no me las da a mi No Parece que tienes que usarlo No Y ni eso tampoco, porque acuérdate que yo también usé una y una de otra Solamente la robo y punto Es lo que te decía antes, es que en los Mario Partides que incluyen los items son los mismos pero de un juego para otro cambian Por ejemplo, para trupe aquí, quita dinero, pero no te lo va a ti Luego el Mario Partides ahí es una trampa de las que bloquean el camino, que te cambia de casilla, eh Los mismos items con diferentes efectos Bueno, todavía puedes salvarte, mira el mapa ¿A la izquierda? Creo que... Bueno, si ganas el minijuego puedes comprarla ¡Oh! Se lo merecía, hombre ¡Purecillo! La mala suerte que tiene siempre Mira, ya... Es un seguro anti-frag lo que te han dado ahí Se va a restaurar el campo ¡Ja, ja, 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 ja! Pero vale que me ría yo solo, cabrame, me madre de ahí, parece que un psicópata si me río solo yo ¿Qué haces? Sí, cápsula, hostia Me transforma ¡Vai, ja, 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 ja! Me encanta que acabo de dar la... ¡Bien, me encanta que acabo de dar la... ¡Bien! 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 No sé, no sé cómo pueda decir este, porque este es a suerte ¡A suerte! Sí, ¿qué hay que hacer? Le escapa a cubos y el que le salgan tener otra flygy ahí, gana Si, creo que depende de la violación del mando, pero aún así es un poco a suerte No, yo sé que ahora son ya Pues yo no Por supuesto Hostia, es que me ha tocado Es suerte, tío, que para Hasta luego, Luka El problema es que a mí me salen los chompos El problema es que a mí me salen los chompos Pero son los cubos que se mueven Ya, yo me he fijado también Pero hace que a él me salen los chompos Pero hace que a él me salen los chompos Pero hace que a él me salen los chompos Pero depende de que los tengas al lado Qué rodigona, pero La marca de la manera es de Fran, eh Ya, ya, yo también he fijado Mira de minimuagos Minimuagos e interropean Qué asco este tío, eh Te vas a librar porque si uso el champiñón dorado Me quedo sin pacto para la estrella Pero si no te voy a ganar la compra ¿Qué te cuesta de hoy? ¿Quinto ganado? No, me cuesta 15 Aunque a él le he tocado menos De llegar a la estrella No, el problema es que me la puedo saltar Es que te la paso ahora Exacto Por ahora no voy a usar casual O donde he caído 3, 2, 1, 0 Vale Vale, eso no sé qué hostias Pero voy a probar Si es cambiarme de sitio con alguien tiene que morar Ah, el clepto que soltó este antes Ah, el clepto que soltó este antes No, no, mi no ¡Fuck! ¿Qué? Me interesaba cambiar el empanador Además no, no te cambias Simplemente le pones al lado Bueno, nada de igual ahora mismo ¿Qué pasa chaval? No, nada de igual No, nada de igual Bien, parvada Fantasma se lo que se dio para su lado ¡Floruga! ¡Floruga! Normal, tío Se va perdiendo Ahora mismo Sí, pero ahora mismo tiene una buena salta, ¿eh? En realidad ellos tienen tres tres En realidad... A la teoría Mucha gente le pasa eso de darle a 9 Pero Floruga en verdad son... No sé si son 40 o 50 maneras Lo que te cuesta usar la gásula Más luego pagar por la estrella Creo que es como la... ¡Gea! ¿Qué hay abajo? Tú Yo no estoy abajo No, Donfraga está para arriba Está lejos de todo en general Tira, otra vez Vente conmigo, todos juntos Compañeros O conmigo también ¿Qué? ¿Qué les digo? Todas las gananzas están... Joder, qué pena que no haya de caso ¡Sí! Vente conmigo ¿Aquí no hay modificación de cápsula? ¿No? Debería Debería Aquí no hay estrellas por saber que abajo está bien Bien, me encantó, Eva Sí, ya está No hay doros No hay doros Tiene que encontrar el barco Está bajo, ¿no? ¡Qué emoción! No hay doros, tío no es eso esto se hace aquí en qué? mira, si tiene pasta así mira tu conseguís si, tu puta monedas, enseguida puedo ir a comprarlo que siga el festival de talgo, batalla si, mira bien, que bien quitándole 50, 50 50 si bueno, a mi me fastidia más caer venga vale, hay que ganarlo a votar mínimo a ver, cuál es cuál yo voy a votar este este es el de el tornado ah si, el de echarnos del tornado, ese mola vale déjame ver los controles creo que es hostiarse y poco más si, va, es moverse y pegar el tortazo con el A no, es con el A y que hay que hacer luego en un tornado, es decir echarnos fuera del tornado, es parecido al de la gota de agua del Mario Parti 7 es decir, estamos dentro y no no es moverse Miguel, a por quién va a ir? tú que crees fuera, el sitio no 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 que no se ría si he vuelto donde empecé, casula gratis era una estrategia planeada habéis visto cual me han dado recuerda que son 20 más las 20 que tienes que pagar no, eso tampoco eso me pasa a mí la otra vez, ¿te acuerdas? te dije, no, te la da gratis no, te diré, hay que pagar esa es destroyer esa puede ser muy destroyer, sobre todo en los últimos puntos en los últimos turnos no será capaz quería estaparla de Fran, ¿no? pero ahí va pero bueno, si digo, ahí también una trampa con pero ahí no tengo bien bueno, sí no, esto ya no todo rápido por lo menos por lo menos por lo menos que solo sea entramonado con la silla por Fran rogabola que mola bien, bien, bien tienes que atropellarnos con una pelota gigante a ver el control a ver no me dejaste ni el control es moverse aquí tenéis ventaja imposible que os pique con una pelota gigante cada uno va por su lado pero vale nunca nos pide la dispersao no sé ahora cuando voy ahí no, fantasmacio cada uno va por la mía ¿eh? cada uno va por un lado que te va la derecha que imposible pique pique ese topos ¡ay! sobrevive Dani 3 2 1 ¡bien! bien que no te supo hacer un día choca bien, recupera el dinero perdido de antes no te irás no te irás mola ¿no? no te quesas pico vay espero que si vayas en cámara me lo degrees si un buenito no se no bueno vamos a beneficiarme una monela me dai guadri quien soy lo quiero monela eh se lo pido me voy a hacer con el lado cerrado o le mando el roler venga, hay quien salga hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Vámonos Nooooo Si... a por el Frank Toma! Lo has sido sin querer, el karma Tienes que ir a mi casa ya Tu estabas al lado, me has visto, tenía abajo cerrado Si... Wow... Yeah, fastidiar Yeah, fastidiar Wow... Tiene una cosa... Eduardo Oh! Oh si! Que pasa? Mono! a sólo regalos para mí bien eso es bueno bien bien no está mal venga pero tanto tú como yo estamos cerca de superarse la cuantos llegó al 65 pero para qué va eso si no no pero ahora tiene que pagar a la estrella no ya lo ha hecho si te parece que no ¡Oh, qué suerte! ¡Venga, buena! ¡Oh, sí! ¡Uff! Creo que no me he puesto. ¿De la Ale para la Ale? Sí, a lo mismo de Ale. ¿Y se han acercado más a las estrellas? Sí, es algo malo. Solo me tiran de escala, al menos. Sí, me encanta. Es perfecto. Bien. Creo que este mínimo luego lo va a ir a ganar ustedes. No sé, hombre. Sí. Me encantan los musicales de puta así. ¡Quina jabaja! ¡Quina jabaja! ¡Quina jabaja! ¡Ah, vale! Guay, guay. Bien. Hola. Para ti, entonces. Porque yo me voy a hacer una asociación. Pero si... No sé, hombre. Pero no sé, no ves qué monedas, coño. Me da igual, si te quiero... ¡Ehhh! ¡Hay que ganar el bloque! ¡Hay que ganar el bloque! Yo le conozco el dinero. Yo machaco el bloque. No. No puedes... No puedes... No puedes con dinero. Vale, venga. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar el dinero. Dios, hay que hacer banco, eh. Por lo que estás haciendo. Tío. Os lo... Os lo estoy poniendo fácil, tío. Me he tirado bien. Dios. Bueno, acaba de salir un saco, ¿no? Sí. De chiripa, pero bueno. Bueno, por lo menos... ¿Para qué te dejas perder, Dani? No. Uf... Uf... Tú que irás ya. Yo que sé, que quedaran ya, si hay... O solo siete turnos. No quedaran nada más. No me has puesto 20, eso le han durado bastante, eh. mira 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 ya y cuidao si la cae tu solo no te creo que tanto